Ok, chicos. Por ahí de la sesión anterior, les pedí que revisaran un artículo, ¿recuerdan? Sí. Y como son alumnos bien responsables, I know you did it, right? Yes, teacher. Ok. Ahora, vamos a checar algunos otros elementos que les pueden ayudar a generar más ventas en sus tiendas. Entre estos elementos es que en su dominio cuenten con un certificado de seguridad SSL. Ese va a hacer que su página, en lugar de empezar con HTTP, empiece con HTTPS. La S se añade como prefijo de la palabra seguridad, security. Sucede que mientras ustedes hacen un clic o ingresan datos, sus datos se envían al servidor que está guardando la página web. Pero si son HTTP los sitios, esta información se envía de forma tal cual, digamos de forma plana. Con sitios seguros, la información que ustedes envían, se envía encriptada. Esto va a hacer que, pues, su información, si la información que envían es su tarjeta de crédito, pues no la puedan ver otras personas. Quizás detectan el dato transformado o encriptado y lo capturan. Pero no pueden descifrarlo. En cambio, con HTTP, sin la S, pues como ni siquiera está encriptado, el dato se va así, tal cual. Entonces, los certificados de seguridad aseguran el intercambio de datos para cumplir con aspectos legales de seguridad. Cifran la información personal para que no pueda ser captada por terceros. Y protegen la información de los compradores, además de transmitir mayor confianza a los usuarios de las tiendas. Cuando ustedes entran a un sitio seguro, en su barra de direcciones, independientemente del navegador que utilicen, se pone un candadito. En cambio, cuando el sitio no es seguro, cuando es un HTTP normal, se pone sitio no seguro o algo así. Por ejemplo, si entramos a mi tiendita, vamos a ver cómo está. Ahí está. Aquí está como un sitio no seguro. Estoy entrando con un HTTP. Pero, si yo tengo certificados, en lugar de ser HTTP, me redireccionaría un HTTPS. Y así, si se dan cuenta, ahora ya me aparece el candadito, quiere decir que ya estoy en un sitio seguro. Entonces, en realidad, pues, este tipo de detalles, no todos los usuarios lo ven. Pero aquellos que lo ven, pues, los hace sentirse más seguros. Además, pues, no te sale como el mensaje, ¿no? De que tu tienda no es segura. Entonces, es un elemento que también les sirve para aumentar sus ventas. Por ahí también es muy importante la gestión de stock o almacenes que ustedes tienen para su tienda. No es nada agradable que tus usuarios compren y resulta que les dices, ¿sabes qué? Pues, te regreso tu dinero porque no tengo el producto que me estás pidiendo. O espérame una semana o dos días o tres días o cosas así. La verdad es que sí es como incómodo y lo que termina sucediendo es que tus clientes se terminan yendo con la competencia. Entonces, pues, lo mejor es que, pues, tengas publicado solo lo que puedes vender. O de lo que dispones en un momento dado. ¿Va? Ahora, cuando la tienda vende mucho, es muy importante tener una integración con sistemas, con otros sistemas de gestión. Esto les va a ayudar a integrar su sistema contable. Ya no van a tener dos sistemas independientes. Ahorita, como están con su tienda, si ustedes venden a través de su tienda, después tienen que llevar el registro contable. ¿Va? Y tienen que copiar la información. En esa copia de información, pues, pueden perder o pueden ocurrir errores humanos. Cuidado con eso. En cambio, pues, si ustedes tienen sistemas de gestión integrados, pues, es más fácil porque ya ustedes no hacen nada de forma manual. Si ustedes venden por dropshipping, entonces, deberían integrarlo directo con sus proveedores o con los sistemas de sus proveedores. Entonces, mientras más integración exista, es más fácil porque dejan de hacerse cosas de forma manual. Y al dejar de hacer cosas manuales, evitas que ocurran errores humanos. Si ellos necesitan una factura, es más fácil que ellos en automático al hacerte una compra, facturen su compra. Que ellos ingresen sus datos. Si se equivocan, pues, será por ellos. A que si lo haces tú. Porque además, es más fácil que 100 usuarios hagan cada uno su factura, a que una sola persona haga 100 facturas. ¿Va? Entonces, por eso, en tiendas grandes, pues, es más fácil facturar de forma automática. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. Procesos de registro. El proceso de registro también es un freno para que la gente haga compras. Muchas veces tú usas el registro de tus usuarios, por un lado, para que puedas llevar una, que cada usuario lleve la cuenta de sus pedidos. Y eso está padre. Pero también, muchas personas o muchos comercios usan este registro para hacer marketing. Y el problema de esto es que tú les dejas tu email y te empiezan a bombardear con spam. Entonces, pues, lo que vas a hacer es irte, eliminar tu cuenta y los, y dejas de comprarles. ¿Va? Entonces, sí se vale mandar un correíto por ahí con tus novedades, pero, pues, no les mandes tanto. No lo conviertas en spam. ¿Va? Sé prudente. El objetivo es que consigas los datos de tu usuario, no que lo uses como si fuera tu cliente, tu único cliente. Tu cliente. Tu cliente. Ahora, algunas tiendas evaden la parte del registro y tú, sin estar registrado, puedes hacer compras. De hecho, así sucede con las tiendas que tienen ustedes en este momento. Un cliente te puede hacer una compra y no registrarse en tu tienda electrónica. Listo. Ya estoy de regreso, chicos. ¿Me fui mucho tiempo? No, pero no, pero no, pero no. A menos. Vamos. Disculpe, profesor, una pregunta. ¿Sí? Te va a cargar estas diapositivas que me faltó anotar algunas cosas, pero no las encuentro en... Sí, sí se las cargo. Va. Ahí en Canvas, junto con los videos. Tengo que actualizarme en cuanto a videos y las presentaciones. ¿Va? ¿Va? Ok. Les decía que muchas tiendas se vuelan el proceso de registro y entonces usan el checkout en un paso. En donde solo se capturan los datos, son como para compras express y no necesitan registrarse, no necesitan generar un usuario y una contraseña. Y todo ocurre muy bien, ¿va? Entonces, son compras que se pueden llevar a cabo de una forma muy sencilla y rápida. Sus tiendas, con el complemento de WooCommerce, están habilitadas para hacer compras de un paso. ¿Va? Listo. Ya me conecté a otra de mis redes. Espero que ya no me mande fuera. ¿Va? ¿Pueden escucharme, chicos? ¿Bien? Les comentaba que sus tiendas están implementadas para hacer compras en un paso. Entonces, no necesitan registrarse ni obtener un usuario y contraseña para poder comprar con ustedes. Entonces, este es un ejemplo de los pedidos que hice a través de sus tiendas electrónicas en donde sin registrarme. ¡Ea! Ya regresé. ¿Me escucho, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perdón. No sé qué onda. Como que en la tarde, además, toda la gente se mete a internet. Y causa problemas, ¿no? Sí. Escucha un poco como robot. Ok. ¿Y ahora? Creo que ya. Ya. Ok. Igual ya desactivé mi video. Espero que se escuche, que, pues sí, se pueda transmitir mejor, ¿va? Entonces, les decía que sus tiendas actualmente están habilitadas para que hagan compras en un paso. Entonces, no necesitan registros de usuario ni contraseñas. Ahora, también, otro de los elementos que les van a ayudar a mejorar sus ventas es el proceso de venta como tal, ¿va? A veces, los procesos de venta son complicados y no sabes en qué momento tu usuario está abandonando una compra. En este caso, lo que tienes que hacer es utilizar herramientas como Google Analytics en donde tú puedes determinar o saber qué es lo que está haciendo tu usuario en cada momento. Entonces, si tu usuario da clic en cierto botón o en cierto link, con Google Analytics tú lo puedes saber. De este modo, tú puedes detectar fácilmente en qué momento el usuario está abandonando tu página. Quizás pudo añadir algunos elementos al carrito de compras, pero cuando vio el total de tu pedido, dijo, ¿sabes qué? Ya no me interesa. O no sé, elementos de este tipo, ¿va? Quizás a la hora, quizás a la hora, en el momento en el que vio que tenía que registrar su... Perdón, chicos. No se preocupe, profe. No se preocupe, profe. Ahora sí está cero, Nais, la conexión. Curiosamente, con el otro grupo utilizo Meet. Y no me pasa, o no me pasa tanto. Entonces, si no, voy a checar a ver cómo me va el rato con ellos. Y si no, dentro de ocho días hago la transmisión a través de Meet con ustedes también, ¿va? Para evitar este tipo de situaciones. Sí, profe. No se preocupe. Entonces, les decía que su proceso de venta o el proceso de venta de algunas de las tiendas, en ocasiones, también es complicado. Pero con Google Analytics, ustedes pueden determinar o pueden saber qué está haciendo el usuario. Y de este modo pueden medir su comportamiento. En general, en una conversión, es decir, entre la cantidad de gente que entra a tu tienda y los que te hacen una compra, se genera un embudo. En donde tú puedes ver cuántos visitantes están llegando y de dónde y en qué momento se están perdiendo o simplemente ya no están haciendo sus compras. Normalmente, los cuatro aspectos en donde tú vas a medir cuántos hacen cada cosa, pues es primero los visitantes que te llegan y su origen. Después, cuántos entran a la página del producto. Luego, cuántos van al carrito de compra o añaden aspectos o ítems en el carrito de compra. Y cuántos te hacen el checkout. Y bueno, las cantidades son tremendas. Como hemos visto en algunas otras sesiones, normalmente la tasa de conversión de una tienda ya estable es del 1%. Significa que de cada 100 visitantes que te llegan, uno te va a hacer el checkout. La mayoría se pierden en la primera página. Pero también hay otros que se pierden a través de la página del producto, el carrito de compra o a la hora de hacer el checkout. Este es un ejemplo que se puede tomar de una tienda en donde las personas entran y pueden ver su carrito. Entonces, tienes visitas por casi 3,500 personas. De estas, las que empiezan a hacer el proceso de logueo, ya son solo 1,050. Se estás perdiendo el 60%. Solo el 30%, solo el 30%, solo el 41% añade al carrito de compras. Es decir, de los 3,500, ya solo 400 están añadiendo productos al carrito de compra. Y de los que añaden, solo el 73% está haciendo la compra como tal. Estamos hablando de que 312 personas de 3,000 entraron e hicieron una compra. Entonces, pues esto sucede con una tienda ya bien establecida, chicos. Entonces, imagínense, ustedes necesitan, imagínense el trabajo que tienen que hacer para lograr al menos 3,500 visitas. Y si son una tienda nueva, que eso les genere apenas 100 ventas. Ahora, otro aspecto muy importante en su tienda es el motor de búsqueda. Ese cuadrito o esa cajita que te sale para buscar los productos que necesitas. Entonces, debe ser eficaz para la búsqueda de productos dentro de la tienda. Y para que sea eficaz, también debes tener bien estructurados los datos de tus productos. Sobre todo porque hay clientes que buscan versiones muy específicas de un producto. Entonces, mientras más fuerte sea tu motor de búsqueda, pues va a ser mejor. Y tienes que saber que el 71% de las visitas utilizan el buscador, ¿va? Entonces, si no tienes buscador o no es tan eficiente, pues sin duda los clientes se te van a ir fácilmente. La otra situación son las recomendaciones y la venta cruzada. Todo eso que nosotros metemos en los productos relacionados es importante. La venta cruzada son... Ahí estoy de nuevo. Sí, profe. ¿Sí me escucharon lo de las ventas cruzadas y ventas recomendadas? ¿O esa parte ya no se escuchó? Sí, ahora. ¿Y lo del motor de búsqueda? Esta parte del motor interno de búsqueda, chicos... Ahorita sí, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar correctamente? ¿Sí? 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 Hola. ¿Sí? 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 ...lo utilizan. Entonces, debe ser eficaz para facilitar el encontrar los productos y para ello deben tener sus datos bien estructurados y almacenados. Los clientes buscan un producto bien específico, que puede ser, no sé, si venden su gel antibacterial, pues puede ocurrir que lo estén, no sé, que tu cliente esté buscando versiones pequeñas. ...frasco de un litro o algún frasco de, no sé, medio litro, dos litros, dependiendo... ...tu cliente puede ubicar los productos de una forma más fácil. E incluso puede buscar entre productos diferentes categorías. Ahora, también, un motor... ...una venta cruzada complementa tu producto. Y su objetivo es mostrarla al final, ya en el carrito de compra, para poder aumentar el tamaño. ...compre... ...que estás vendiendo. Pero pueden tener alguna otra variación, quizás algún color distinto. Si es ropa, quizás algún tipo de tela distinto. ...en general, pues, atributo, ciertos atributos diferentes, como pueden ser tamaño, el material, el color, la forma. Y a verde. Más bien, lo que es para captar al cliente, que tu cliente vea que tienes mucha variedad y puedes... ...y puedes captarlo de una forma más fácil, ¿va? La otra parte que te va a ayudar mucho es el módulo... Para este, yo les recomiendo mucho que hagan o que busquen algún módulo externo a ustedes para llevar opiniones. ...a valoración. Pero estos son comentarios que ustedes mismos administran. Es decir, ustedes pueden decidir qué y qué no se... En cierto aspecto puedes decir, ¿sabes qué? ...aquellos que opinen mal de mí, pues, comentarios. Aquellos que me asignen menos de cuatro estrellas... ...al cliente. Entonces, lo que se recomienda es que... ...se use un módulo de comentarios y opiniones verificadas... ...en donde, pues, una empresa externa... ...administra sus comentarios... ...cuando tú no eres dueño de esas opiniones... ...pero... ...administra... ...hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profesor. No, profesor. ...recuerda... ...acciones... ...para sus tiendas. aquí como pueden ver por ejemplo en esta está la ficha del producto y hay similares un módulo que se llama Ecomi y entonces Ecomi te deja publicar en tu sitio las las opiniones pero de este modo de este modo como tú no decides qué se publica y qué no se publica tú no tienes el control al respecto ¿va? si te va si valoran mal pero la ventaja es que si lo valoran bien que efectivamente ese producto es eficiente ¿va? ok chicos se va a terminar esta sesión entonces salimos y volvemos a regresar ¿va? no por fin o salimos salimos a salimos a